Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Briss Mata y bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy venimos al partido entre tigres y mis supertusos y los cantones, los tenía super abandonados aquí en YouTube, pero ya lo vamos a retomar, vamos a retomar con el partido del día de hoy que sin ir a alguna va a estar buenísimo, no tengo pruebas, tampoco dudas, esperemos que así sea y que haya muchos goles y que ganen los pasos. Estamos aquí en el Arenfuer, están listos para irnos a Monterrey a ver a mis tuzos, va a ser un partidazo, un partidazo, nos tenemos que levantar bastante temprano, vamos a ir en el vuelo de las 8 y media, todo para ver a los tuzos. No, 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 no a mí nos duele un poco bastante el estómago estamos tomando un yogur que es como para la gastritis estás bien pendejo. ¡Bien pendejo! a ver si ella nos quita ya vamos camino al estadio casi no hay trazo, la verdad no sé a dónde vamos pero ya vamos a ir a la estadio y esto es muy interesante, estamos sentada por ver y pues venimos por menos de 24 horas a Monterrey solo para el partido pero a ver, yo creo que el partido va a quedar 2 a 1 no, 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 le va a dar 3 a 2, favor Pachuca yo creo que 4 a 1, favor Pachuca ¿verdad que te engañé? andale, 4 golesitos, vamos a ver me encontré unos dos hermanos hasta acá en Monterrey oigan, a ver, ¿cómo creen que va a quedar el partido? la verdad 2-0 2-0, favor Pachuca, obvio 2-1 Pachuca eso 3-1 3-1, yo también dije que se chocó 3-1, favor Pachuca, ¿querés que va a ganar Pachuca? oigan, ¿qué opinan de lo de Nico Ibáñez? sin palabras sin palabras ¿tienen que va a meter gol hoy? no no, si va a jugar o no no va a jugar ¿ya no va a jugar? ¿cuánto lo siento? yo también estoy sorprendido se ve súper bonita miren, ya calientan los ojos adiós, y pues Nico Ibáñez no está ni en la banca ni va a jugar a titular evidentemente ¿qué tipo? ¿qué tipo de despedida puedes utilizar? o sea, viajas a Monterrey con el Pachuca pero para avisar que te vas a quedar con tigres y ya no se van a jugar pero bueno, cada quien les damos el chito ojos al campeón goleador y con quien fuimos campeón con quien fuimos campeones la temporada pasada ¡Que empiecen mi toque! ¡que modernidad! Ya suena el fabuloso Irma de la Liga MX ¡Ole! ¡Ya salen los equipos! Vamos, ok, ahí está el rutañero número 2 Por allá está Luis Gerardo Chávez, rutañero número 2 ¡Arranca el partido! ¡No, hijitos míos! ¡No! ¡Mientos, mientos! ¡Ahí no hayas! ¡No hay! ¡Ay, sí! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí fue gol, sí fue gol! ¿Sí fue gol? ¡Sí! ¡Ay, qué gracia! ¡Gol! ¡No, atrasadísimo! Pues como no hay aficionado obviamente No, no escuchamos, no captamos Pero sí fue gol, sí fue gol De la Choppy Eso, Choppy, eso, Choppy Siempre con Quintín ¡Ahí va! ¡P.R. Guiñac! ¡Ay! ¡Ay! Nos quitan a Nika De ahí Que va por dentro De a los Tari Amigos, pues ahí estábamos Con los dos Con los dos de la arena Porque estaba dentro del área Yo no me acasó Yo sé de sus manos Pero no marcaron pena Va a estar afuerita del área La turista ¡Ay! Ampa, Rizla, Cala, Rizla ¿Se va? Eso sigue Pero no se va aquí No, yo no sé No, aunque soy roja ¿Cómo pueden roja? No, cuya Flosiega yo Estoy viendo otro partido No sé Si No, roja, ¿cómo? ¿Como? Amarilla ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Dany, amarilla ¡Pico de puta! 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 ¡Ay, Dios mío, no! ¡Y Dios mío, no! ¡Arranca el segundo tiempo! ¡Mememem! ¿No? ¡Mememem! ¡Ay, qué buena! ¡Mamá! ya no estaba muy bien ya no estaba muy bien ya no estaba muy bien oh que bárbaro es que de veras de veras oh bueno no 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 puedo creer no con humillación mis manos ya están metidas las manos esto no era parte del trato que forma de perder que forma de perder que forma de perder que vamos a hacer que vamos no no amigas perdimos horrible 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 evidentemente no nos alcanza para ganar la tigre luego nico ibañez se va yo no se que vamos a hacer genuinamente estoy preocupada andré del partido no estaba preocupada pero ahora si lo estoy severamente estoy preocupada cállese señora pero pues bueno después les ha gustado mucho el video les mando un beso enorme nos vemos en el próximo la verdad no puedo creer no puedo creer el partido osea no puede ser y no se lo atribuyo nico ibañez porque no porque no fue gran parte culpa de defensa etc y pues como diría pao sus horas de sueño hay una escondida porque te escondes porque si no te escondes del inicio